Me cero traiga champán, te quiero complacer, las babies de atrás Ya me vieron al bailar, con el paso que cargo logra apantallar La morra es de calidad, con una cinturita le gusta perrear La niña me besa y besa, fresa sabor fresa, quiere bellaquear Como la ve mi cámara, si nos vamos pa' la alberca Que se quite la ropa cara, afírmale carnal, logramos coronar Me gusta andar con la plebara